Seguro que usted se acuerda de Antonia, lo conocimos hace un par de meses ya aquí mismo en Informe 11. ¿Se acuerdan del hombre equilibrista? Bueno, pues hoy decidió hacer un nuevo reto. Así es, subir una escalera de 6 metros con una cubeta en la cabeza y sin utilizar las manos. Es que como que me cuesta imaginármelo. Sí, bueno, así bueno, ok, 6 metros, una cubeta, sin manos y está difícil. Bueno, vamos a ver cómo le fue a Antonia. Hola Catalina y Keisha, ¿se acuerdan? Antonia Miller, yo. Acompáñenme a mi próximo reto, 6 metros, subir una escalera. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Procedimos a medir y son aproximadamente 6 metros, lo que equivale a la altura de dos plantas de una casa. ¡Ey! ¿Les gustó? Bueno, pero no quiero despedirme sin antes, Mostales, lo que yo hago para matar el rato cuando no tengo nada que hacer. Veamos esto. Bravo, Antonia, nosotros vamos a hacer eso también para matar el rato en una casa. ¿Usted hará eso? Yo me voy a sentar con un fresquito, un pancito dulce a verlo, a hacer eso, ¿te parece? Bueno, me parece muy bien. Antonia, un abrazo muy grande para vos y qué dicha volverte a ver.